Hola Trevendings, bienvenidos a Trevendings Games Y si, hoy voy a continuar haciendo los personajes, bueno los personajes no Las habitaciones de las amigas de Mei Mei de Red, de la película Red de Disney Si recordáis en el vídeo anterior hice todos los personajes que los dibujé yo después para que quedasen super parecidos Y la verdad que quedaron muy bonitos, ahí las tenéis, me quedaron muy monas, muy monas Y también hice la habitación de Mei Mei para invitar a sus amigas Pues hoy vamos a hacer las habitaciones de Miriam, de Prilla y de Abby como yo me las imagino, ¿vale? Porque claro, en la película no se ven esas habitaciones, entonces yo me las imagino pues con los colores que caracterizan a cada una de ellas Y yo creo que voy a empezar por la de Miriam Mirad, me coincide que en esta habitación ya de Toca Life está el suelo de color verde Así que ahora voy a poner una pared a ver cuál encuentro que me parezca que le puede gustar a Miriam Y luego por supuesto cada una va a ir a su habitación, ¿eh? ¡Perfecto! Además esta pared me gusta hasta a mí El suelo, si hubiese uno verde de así puede que... No, no, no Este, lo tengo, es que me parece que es como de madera más cálido para una habitación que el otro parecía azulejo, ¿eh? Cama, vamos a empezar, ya sabes que me gusta siempre empezar por las camas Porque en función de la cama, del color que le pongamos, que bueno, ya sabéis que buscaré verde Podríamos luego hacer el resto de la habitación Entonces depende del tono del verde, busco otras cosas Y si no hay verde, pues tendré que... ¡Oh! Pues no sé si habrá verde Es que esta es como un... es un saco de dormir, no me gusta Esta con dosel puede quedar bonita Aunque a ella le pega otro estilo, pero bueno La vamos a poner así Mmm... no me gusta No, no Le voy a poner esta Esta mona Venga, pues le vamos a poner esta Armario Verde, hombre Lo voy a poner para este lado A ver, ¿qué cuadro podría gustarle a ella? Eh... nada muy ñoño, ¿eh? Porque ella es todo menos ñoña Sabéis lo que es ñoña, ¿no? Como cursi, no Pues es todo menos cursi Mirad, este puede estar bien Creo que le puede gustar ese Una alfombra No, esa no No sé por qué me ha salido esa Ahí está tampoco ¡Ay, madre! Esta sí Vamos a ponerle la alfombra Voy a mover esto un poquito Un pequeño tocador Una mesa No lo sé Vamos a ver Una mesa puede estar bien Tipo... tipo tocador O un baúl Un baúl Esto le pega mucho Mola, mola, mola Quizás un baúl verde Una lámpara Mmm... Esto Ahí Para... así ¡Oh! La verde, la verde, la verde Mola más esta ¡Qué bonita! El monopatín ¡Hombre! Una canasta Podría estar original, ¿eh? Yo lo he visto A algunas personas Que les he visto yo Que han hecho cosas de... De Tuning Red Y le han puesto una canasta A Miriam Puede estar chulo Balón Yo la veo que es bastante deportista, ¿eh? Bueno, la canasta no la voy a poner Para no copiar, ¿eh? El cojín Ese queda guapo A ver ¿Cómo va? Me falta toda la decoración Pero se puede parecer A la habitación De Miriam mogollón, ¿eh? Ahora poniéndole toda la decoración Así en un estilo guay Muy guapo Bueno, así aprovecháis A ver todos mis personajes De Toca Life Vale Pues vamos a ir colocando cosas Dentro del armario Primero voy a buscar La mesita de noche Vamos a buscar más cosas Una videoconsola Yo creo que le pega A Miriam tener videoconsola Ay, el reloj También le pega A este reloj Me lo pongo No sé Ay, que lo he puesto mal Por ejemplo Luego lo ponemos bien El tocadiscos Qué bonito Le pega mucho Le pega mucho Le pega mucho Vamos a sacar el tocadiscos Y la videoconsola Me gusta más esta Que la que yo elegí Así que esta Y esa El tocadiscos A ver si nos cabe En el armario A ver Sí, genial Lo tengo, lo tengo, lo tengo Primera habitación Completada Bueno, en realidad es la segunda Porque ya sabéis Que la de Mimi ya estaba Y aquí tenemos la habitación Mirad qué bien le queda Le queda muy bien, ¿eh? A Miriam Vamos a por la habitación De Prilla Bueno, la habitación De Prilla Tiene que ser una habitación Sobria Como de mayor La veo así en tonos oscuros Así que voy a cambiar Lo primero de todo Las paredes y el suelo Algo así está bien No veo nada mejor A ver Estas estrellas Quizás estas 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 le pueden pegar Sí Oh, qué bonitas Vale Vamos a buscar Como siempre la cama Empezamos por la cama Esta es muy bonita Vamos a poner esta cama Al lado de la ventana Una alfombra También así Que sea pues En unos colores Bastante neutrales Esta le pega Por ejemplo Vamos a poner La alfombra Con la cama Perfecto Bien Armario Este marrón me gusta Esa estantería también Esa que tiene cristales también Polinesios Es que me gustan muchas Vosotros dejadme en los comentarios Consejos Y si no lo habéis dado al like Ir dándole Que ya sabéis que a mí me gusta Ver muchos likes Ah no Ya sé lo que voy a hacer Voy a mover la cama Para este lado Aunque esté la ventana Y para este lado El armario Y yo creo que está mucho mejor Aunque tenga la ventana detrás Voy a dejar esto de momento Luego decido Muy bien No Esta no me gusta Ya lo he decidido He tardado un minuto en decidirlo Pero no me gusta No me gusta Ay estos son muy monos Le voy a poner esto Me gusta esta lámpara Mucho 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 A ver Aquí Perfecta Si Le voy a poner también este arcón En vez de una mesa Porque en el arcón Luego podríamos abrirlo Y meter cosas Lo que yo voy a hacer Es ponerle encima una planta Un bonsai También así mono A ver como lo pongo No puedo Pues nada Pues lo pongo ahí Pues vamos a tener que meter cosas dentro Es lo que hay No puede dejar poner nada más Voy a ponerle una lámpara de mesita Aquí Aquí Vale Y algún cuadro Mirad Este es como muy para ella No sé por qué lo veo ¿No os parece? La cámara de fotos Creo que le pega mucho Esa cámara Incluso una máquina de escribir La vamos a meter ahí Mirad Un radiador Por si tiene frío Lo vamos a encender Así Y este reloj También me parece que queda muy bien Pero no sé dónde Tengo que pensármelo En cuanto a estos accesorios Vamos a poner este Libros marrones Similares a los colores de su ropa Porque ya sabéis que va en esos tonos El caballo me gusta Puede ser que le vaya bien también La manzana de Newton Estas plantas Vamos a ir colocando Abrimos Está súper bien ¿No? Bueno Queda fatal que yo lo diga Básicamente Pero no me digáis que no está muy bonita La habitación Por favor Vamos a ver cómo quedaría Vamos a traer a Prilla Su habitación A ver si te gusta Prilla Le queda genial ¿No os parece? Es muy bella O sea Me encanta Muy bonita Ahí lo tenemos Y vamos a ir ya A la última La habitación de Abby Mi favorita Bueno para Abby Los colores tienen que ser Colores malvas Rosas Yo lo veo en colores turquesa Colores también pastel Es que va a ser mi favorita Vamos a empezar por el suelo Este suelo de madera rosa Y las paredes Estas son divinas A ver si encuentro Esta ¡Ay! Me encanta O esta ¡Ay! Por favor Esta, esta, esta ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Le va a quedar espectacular No voy a empezar por la cama Voy a empezar por un sofá Porque a mí la veo con un sofá Rosa Creo que hay un hinchable Yo creo que le... ¡Oh, el donut! ¡Ay! El donut Seguimos Vamos a por la cama Que claro De Hello Kitty No se la puedo poner Porque no me convence Bueno es Melody en realidad Así que vamos a buscar otra cama Multicolor de estas ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! No sé cuál voy a elegir Bueno en comentarios Decirme si vosotros Elegiríais lo mismo Que yo voy a poner una litera Porque a lo mejor algún día Quiere invitar a sus amigas Aquí a dormir Entonces vamos a mover esto Para acá Las literas aquí A ver cómo sería así Vale y aquí El donut que es un puff Por si alguna amiga Quiere sentarse ahí El armario rosa ¡Ay! Un multicolor ¡Uf! Tengo muy difícil la elección Creo que voy a poner El multicolor Voy a poner en vez de un armario Un estante Entonces ahora sí Tengo que poner Un armario colgado de la pared Porque claro Necesita algo cerrado ¿Sabéis? Ese rosa me va muy bien El azul Este o verde Tampoco me disgusta ¿Se lo ponemos ahí? Sí Por ejemplo Un corcho de pared Estas pegatinas Pueden quedar muy bien A ver si soy capaz De ponerlas ahí ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Que no! Que me las quiere eliminar Pues las dejo ahí Vale le quiero poner farolillos Antes de que se me olvide Porque yo soy muy olvidadiza Vamos a ponerle La lámpara y los farolillos Una lámpara de pie Creo que queda muy bonita Muy bonita Muy bonita Y unos farolillos que hay de corazones Esto queda divinísimo Ahí La lámpara de pie La vamos a poner aquí Al ladito de la cama Movemos todo esto Un poquito para acá Ahí Y ahora aquí una mesa Una mesita pues de Para sentarse Para hacer sus dibujos Para hablar por teléfono Con sus amigas Pues voy a dejar esa Y ahora vamos a ir poniéndole Accesorios A ver que sillas hay Mira una sillita así Ahí Perfecto Sabéis que casi que Lo que menos me gusta Es este armario Lo voy a eliminar No me gusta nada No, no queda muy bien Así que ahí arriba Vamos a buscar otra estantería Ponerle baldas Que creo que es lo que realmente Le va a ir mejor Las baldas Vale Lo gordo está Ahora vamos a por las decoraciones Vale Ya sabéis que aquí mis amigos Tenían muchas decoraciones Que le van a venir genial A Abby Porque es todo como muy rosa Y como a mí me gusta Pues yo me he ido guardando cosas Creo que esta es la habitación Que más estoy disfrutando De todas Os lo tengo que confesar Ay que mono Me lo ha convertido En un regalo Por favor Que cosas más modernas Hay en este juego Aquí hay un mogollón De cosas que le van a encantar A ella Así que le gustaría Melody Aquí Libretita de Melody Me voy a sacar este cojín Uy es que hay tantas cosas Bueno y yo Creo que ya me queda poco Ahora sí Tremendings Esta es la habitación De Abby Abby A ver si te gusta Le queda divina También Tiene cara de Enfadada Pero porque la hice así No porque no le guste Bueno Pues os voy a dejar Rápidamente Las cuatro habitaciones Con las cuatro chicas Cada una en su habitación Para que comparéis Y me digáis en los comentarios Cuál os gusta más Esta es la habitación De Priya Esta es la habitación De Miriam Esta es la habitación De Abby Y esta es la habitación De Mei Mei Espero que dejéis en los comentarios Cuál es vuestra favorita Dad muchísimos like Y os mando Muchos Besitos Chao Chao Chao